Hola a todos y bienvenidos al video del día de hoy, pues este es un video muy especial, esta es una colaboración con Paola Campos. Paola es una chava que de hecho cuando yo empecé a hacer videos hace tres años ella comenzó a seguirme y siempre comentaba y pues interactuábamos muchísimo y por fin este año se decidió a comenzar su canal de belleza, así que este video es en colaboración con ella. Estuvimos hablando un poco de qué queríamos hacer y llegamos a la conclusión de que hablar de labiales de otoño iba a ser algo muy padre, cada una de nosotros les vamos a mostrar nuestro top 5 de labiales para otoño, vamos a mostrar una variedad de labiales distintos y seguro van a encontrar uno que les guste a ustedes. El primer labial que les voy a mostrar es el que estoy utilizando en este momento, este es un Matte Balm de Revlon, ustedes saben que esta es una de mis fórmulas favoritas y me fascina, es uno de los mejores labiales de supermercado. Este tono es el 250 Standout, la primera vez que yo vi este labial lo vi en el canal de mi amiga Lisbel, ella lo mencionó y se la vi adivino y pues me lancé a comprarlo y lo tenía un poquito olvidado en mi colección y la verdad es que es un color hermosísimo, es un rojo un poco más oscurito, como una especie más de rojo ladrillo, como oscurito, naranjoso, más rústico y la verdad creo que si no están completamente convencidas de los morados, de los cafés, de los casi negros, violetas que hay, este es un color muy muy padre, yo sé que muchos de ustedes van a querer utilizar un buen rojo, pero que tenga ese twist de otoño. El segundo labial que les voy a mostrar el día de hoy es este color vino que está aquí, este es de Maybelline, es de esa línea como nueva mate que salió, de hecho el anterior y este son mate y son acabados que me parecen muy de otoño, como que le dan más volumen a los labios, le dan como esa sensación como de frío, no sé. Y este es el 695 Divine Wine, este me fascina, este es un vino, entonces si quieren brincar un poquito ese escalón del rojo, rojo naranjita, rojo ladrillo, algo un poquito más oscuro, este labial les va a encantar, además hace que sus dientes se vean muchísimo más blancos y ahorita que me estoy viendo en la cámara, me gusta mucho. El tercer labial que les voy a mostrar es este que está aquí, este es de MAC y el tono es Heroine. Este es uno de esos acabados como en crema, no es brilloso, no es como satinado, no llega a ser mate, nada más es un acabado en crema, bastante naturalito, me gusta mucho porque no reseca los labios para nada. Este tono se brinca completamente de la gama que traíamos como de rojos, este es un morado, pero quise lanzarlo porque se me hace un color muy original y si quieren algo como que no oscurezca tanto el look, que más bien como que llame la atención y sea un poco más brillante, sin ser como muy de verano o muy de primavera, este es un labial muy muy padre, a mí me encanta, se me hace un color muy loco. Este color me recuerda como cuando me disfrazaba de bruja de chiquita y me pintaba los labios para mi disfraz de bruja, este sería un color que yo hubiera utilizado. El cuarto labial que les voy a mostrar es este de aquí, este es de Revlon y lo he tenido por muchísimos años, mucho antes, yo creo que como 3, 4 años antes de que se pusieran muy de moda los labiales oscuros. Este es el 477 Black Cherry y es un acabado en crema. Este sí es un poco más brilloso que los demás y este me recuerda mucho como las películas del film noir, como este color como cereza, más oscuro, como ciruela, más quemado, más cafezoso, se me hace un color muy 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 sensual. Siento que en años anteriores no había tanta variedad de labiales oscuros, como más editoriales, más este, no sé, como estos colores no eran tan comunes, entonces cuando lo encontré en su momento fue una gema del supermercado y hasta la fecha sigue siendo un labial que yo utilizo en el día a día o utilizo en sesiones de fotos. Y el labial número 5, les dije, les advertí que vamos a ir de menos oscuro a más oscuro, es el más oscuro de todos. Este es Cyber de MAC, este de hecho es una de mis adquisiciones más recientes, lo compré hace apenas como un mes y medio, dos meses y me está encantando. Obviamente aquí pueden ver en comparación con los otros labiales, este es muchísimo más oscuro. ¿Cómo describirías Cyber? Para mi gusto es un color ciruela morado muy 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 oscuro, rayándole muy cerca a los tonos negros, no tiene nada de café, es más como moradito muy 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 intenso. Este labial me gusta mucho porque se lo he visto a gente con la piel más pálida, me lo pongo yo que tengo un tono morenillo claro medio y se lo he visto a gente muy morena y se ve muy bien en todos esos tonos de piel. Realmente la forma de los labios, el volumen resalta mucho, y a mí eso me fascina, me encanta. Este definitivamente va a ser uno de los tonos que utilice más este año. Y aquí lo tienen, este es mi top 5 de labiales para otoño. No se olviden checar el video de Paola, les aseguro que va a tener labiales padrísimos, la verdad a mí me encanta mucho su estilo y comparten mucho conmigo el amor por cosillas así como colores más rarillos, más originales, pero que de verdad, de verdad, de verdad no les recomendaríamos si no estuviéramos 100% seguras de los colores que elegimos y las fórmulas. Esto es todo por mi parte, espero que este video les haya gustado y pues díganme qué tal les pareció, cuál fue su labial favorito, cuál se les antoja probar este año. Si ustedes tienen otros labiales que utilizan mucho en otoño, porfas, compártanmelo. Sí, esto es todo por mi parte, nos vemos en el próximo video y bye bye.